Voy a ser muy breve porque lógicamente queremos escuchar al tío Y voy a hablar dos o tres palabras en Ayotzin que es nuestro origen y que nosotros lo llevamos en la sangre Aspay Yirai Aspay quiere decir hermano y todos en Ayotzin se llaman hermano o hermana por el nombre no lo se llama nada pero ahora lo tengo que decir Aspay Yirai Pae Vigish Bienvenido quiere decir Pae Vigish Y es Enchap este Uragen Boregar Aster Shad Uragen Boregar Quiere decir Quiere decir ¿Sabe por qué? Y es El Yenzy me pone Aster Mi erin gudien Cuando viene un Ayotzin nosotros comemos bien Eso es lo que le quería decir Te agradezco mucho que hayas venido acá Un gran abrazo y bienvenido otra vez La casa se compró en el año 1954 Con el esfuerzo muy grande Muy grande de nuestros padres y madres Pero muy grande No solamente económico Sino el esfuerzo natural para poner dinero Para pagar la casa y para comprarla Porque nuestros padres cuando vinieron acá Lo primero que quisieron Primero la iglesia Hacer la iglesia y tener la iglesia Y después Como nuestros Nosotros los Ayotzin nos dicen Ayotzin natural vashkóe Quiere decir que la naturaleza nuestra es otra Nuestros padres quisieron tener una casa de Ayotzin Un Ayotzin Bueno ese fue un trabajo ciclopio De nuestros padres Después vinimos nosotros Pero nuestros padres hicieron todo esto Llegó un momento que hacía falta aquí Una mano importantísima Para renovar y para poner de pie otra vez Ayotzin Y ahí nosotros aparte de los próceres que tuvimos Porque son próceres nuestros padres Al trabajar Al poner plata Al comprar una casa Nosotros tenemos actualmente otra prócer Que es Shaqe El homenaje a Shaqe Lo tengo que decir Porque como fui uno de los precursores de Ayuntun La que llevó hoy a que estemos acá Es Shaqe Muchas gracias Aplausos Aplausos Aplausos